Hola, como les dije en un video anterior, nos estaremos viendo continuamente a través de nuestras redes sociales. El día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de una de las molestias más significativas durante el embarazo y es el dolor lumbar y la inflamación del nervio asiático. Quiero que entendamos el porqué del mismo y cuáles son las medidas de manejo que nosotras podemos realizar para sentirnos mucho mejor. El dolor lumbar es una característica que da a lo largo del proceso de gestación y está generada por el incremento de peso, la relajación de los ligamentos a nivel de las articulaciones y el cambio postural. En la medida que el útero va creciendo por el desarrollo del bebé mes a mes, el centro de gravedad cambia. Por tal razón, nosotras empezamos a tener una marcha diferente en la cual inclinamos mucho más nuestra espalda hacia adelante para evitar caernos tan fácil. De tal manera, nuestros músculos lumbares se ven sometidos a una sobrecarga y esto genera en nosotras una incomodidad continua a la hora de realizar nuestras actividades diarias. Tenemos adicional a esto que en algunas ocasiones el incremento del peso anterior logra generar pinzamiento del nervio asiático generando como tal un dolor tipo quemazón, es un dolor más profundo que va por la parte posterior del glúteo, parte posterior de la pierna e incluso planta de pie. Este tipo de molestia puede llegar a generarse en una extremidad únicamente, puede llegar a generar bloqueo a la hora de caminar, sensación de que no podemos levantarnos de la cama y pues obviamente eso es algo muy incómodo durante todo este proceso. Es importante que sepan que no debemos de automedicarnos, que teniendo en cuenta recomendaciones básicas podemos empezar a sentirnos mucho mejor. Dentro de ellas la primera está en manejar una adecuada higiene postural. Estoy hablando que cuando ustedes estén sentadas es muy importante que su espalda permanezca recta y recostada al espaldar de la silla, con las piernas en un ángulo de 90 grados y si lo desean pueden llegar a subirlas un poquito más altas a nivel de la cadera y esto va a generar una relajación de los músculos a nivel lumbar. La segunda forma de cuidar la higiene postural es agachándonos correctamente. En el embarazo podemos agacharnos, pero eso sí, con piernas bien abiertas, flexionando rodillas, yendo hasta el fondo podemos recoger cualquier cosa liviana que se haya caído al piso. Lo tercero, teniendo precaución a la hora de levantarnos de una cama, camilla o cualquier lugar donde ustedes se encuentren reposando. Siempre es importante hacerlo de medio lado, generar toda la fuerza en miembros superiores y nunca hacerlo hacia adelante tipo abdominal. También es muy necesario que a la hora de dormir preferiblemente lo hagan de medio lado con almohadas en medio de las piernas para generar una menor compresión a nivel de cadera también y una almohadita que más o menos tengas de alto a nivel de la cabeza. Otra recomendación importante es la utilización de un calzado que sea de más o menos 2 o 3 centímetros de alto tanto en la parte anterior como posterior. No utilizar tacones, no utilizar zapatos muy altos y mucho menos zapatos sumamente bajitos. En determinado caso sería mejor utilizar zapatillas. Otra recomendación importante para mitigar un poco esta molestia durante el embarazo es la realización continua de actividad física. Recuerden que el embarazo no es una enfermedad. En la medida que estén más activos los músculos se relajan y dan una sensación de liviandad. Deben de caminar un poco más, bailar, pueden hacer estiramientos musculares. Por esa razón nosotros les vamos a dejar acá un enlace donde ustedes van a poder ver qué tipo de ejercicios estarían recomendados a la hora de tener un dolor en la zona lumbar. Otra recomendación vital es que ustedes puedan realizarse una especie de masaje en el área aplicándose un poquito de crema humectante o de aceite siempre de abajo hacia arriba a los lados de la columna vertebral en dirección al vientre a nivel glúteo de forma circular. Les va a ayudar a generar una relajación en el músculo de manera localizada. Lo mismo también pueden colocarse un poquito de calor, un paquete caliente envuelto en una toalla, lo pueden dejar allí en el área de dolor aproximadamente entre unos 15 minutos y eso también les va a servir mucho. Y por último también es necesario que utilicen una faja canguro. La faja canguro es una prenda muy especial que se puede usar desde el cuarto mes de gestación hasta el último día del embarazo. La faja canguro tiene como finalidad dar un soporte a la parte baja del vientre lo que va a contribuir a levantar el peso del abdomen gracias a las tiratas que tiene también. De esta manera, entre menos peso vaya a nivel de las articulaciones, descansan los músculos, es una ayuda mecánica la faja y les va a permitir sentirse más cómodas a lo largo del embarazo. La faja canguro tiene unas indicaciones básicas y es que no puede venir por una talla estándar, se tienen que tomar las medidas para que la prenda se adapte al cuerpo de la persona que la va a utilizar, el material debe ser algodón hipoalergénico para que sea fresco y tiene que tener un cubrimiento de todo el vientre y debe de tener tirantas para que genere una mejor carga desde la parte baja del vientre. Importante saber que se deben de tomar las medidas, es una prenda que puede utilizarla cualquier mujer para prevenir el dolor en la espalda y aquella que lo tenga obviamente para ayudar a que disminuya. Respecto a la faja canguro ustedes también van a obtener más información aquí a través de nuestras redes. Quiero animarles de nuevo para que nos sigan, para que etiqueten a aquellas personas que necesiten recibir este tipo de tips y de información. No duden en seguirnos todo el tiempo, vamos a estar muy atentas de sus comentarios para poder ayudarle siempre de la mejor manera posible. Un abrazo enorme. Gracias. 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 Gracias.